Realmente es óptimo y alegría saber de que este sueño se va a hacer realidad. Con estas palabras, la comunidad educativa reconoce el impacto de las obras de mejoramiento que en los próximos días ejecutar el gobierno de Unidos Podemos en seis polideportivos de un mismo número de colegios del municipio, entre los que se encuentra la institución educativa Rodolfo Llinat del 13 de mayo y Liceo Mayor Jaime Triana de San Antonio. Nos han escuchado, nos han ayudado, se han involucrado en el proceso educativo con nosotros y realmente lo que queremos es que estos jóvenes sean el futuro nuestro, sean el futuro de un país que realmente nos necesita. En cada uno de estos escenarios se harán trabajos de reforzamiento de la placa, instalación de la cubierta, estructuras metálicas, muro contra balones, demarcación, pintura e iluminación. Y tenemos esa misma responsabilidad de seguirlos acompañando y de invertir como lo estamos haciendo hoy y arranca esta inversión desde hoy en una necesidad tan urgente y tan importante para todos los niños y niñas y para todos los jóvenes que se educan en esta importante institución educativa. Los otros colegios beneficiados son el bachillerato femenino, Arnulfo Briseño de San Antonio, Catumare y Luis Carlos Galán de Cuerfía con inversión de 3.496 millones de pesos. Música 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 Música